Música Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegialas de mi amor Música 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 Baila con la típica Música 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 ¿Qué quieres ver con la típica maría? ¿Que quieres? Who is it? ¡Gracias a mi gano! ¡Gracias a mi gano! ¿Cómo se paves? ¡Go y para arriba! ¡Vale, me! ¡Aquí, buey! ¡Gracias a mi gano! ¡No, vas a mafriar! ¡Agua, pavos! ¡Hey, por aquí! Para ver esto en la misma! ¡No, no! ¡Aquí está muy bien, no! ¿Por qué te hablo? ¡Wow! ¡Vamos hasta acá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no.